Chicos de Gluck, feliz año nuevo, pues tras 31 semanas y 5 días, por fin la NFL está de regreso. Y la mejor liga de fútbol americano justamente en todo el mundo, está de vuelta con el mismo protagonista que cerró la campaña hace 221 días, coronándose por segunda vocación en toda su historia. Así es, los jefes de Kansas City que recibirán este jueves 13 de septiembre en punto de las 7 de la noche con 20 minutos, hora de México, a los tejanos de Houston. El único atleta de todo el mundo con un contrato que rebasa el medio billón de dólares, el quarterback Patrick Mahomes, enfrentará a su par de los Texans, Deshaun Watson, ambos drafteados durante la primera ronda del 2017, solamente por detrás de Mitchell Trubisky, en una decisión que aún cuestionan los aficionados de los Osos de Chicago por haberla realizado y que actualmente tiene un desempeño bastante irregular. La actividad continuará como es de costumbre el domingo con los horarios de mediodía de las 3 de la tarde y del clásico Sunday Night, este último horario que se repetirá para el lunes, siendo como es tradición por ser la semana inaugural, el único Monday Night con doble cartelera, por lo cual hay que estar atentos. Recordar que Televisa, Fox Sports e ESPN serán los encargados de transmitir la emoción del emparrillado en nuestro país, siendo la sorpresa que hasta el momento en el que se grabó este video, TV Azteca no llegó a un acuerdo para realizar el acostumbrado ritual NFL. Para seguir con toda la cobertura de la mejor liga de fútbol americano en todo el planeta, síguenos en nuestras redes sociales arroba glukmx y www.gluk.mx Si te gustó este video, te invito a que lo compartas. Yo arroba, soy Adrán Caloca.